Lo mejor que me pasó es haberte encontrado Y ahora que soy tuyo no deseo más Soy millonario, tengo lo que quiero Soy feliz contigo, aunque no tenga dinero La vida no es fácil, pero sí sencilla Si no estuvieras conmigo, imposible sería Soy millonario, tengo lo que quiero Soy feliz contigo, aunque no tenga dinero Tú eres mi riqueza, tú mi realidad Eres por quien vivo y vengo a decirte Si existes para amarte Tú me das la fuerza para estar de pie Eres mi riqueza y vengo a decirte Si existes para amarte Soy millonario, tengo lo que quiero Soy feliz contigo, aunque no tenga dinero Tú eres mi riqueza, tú mi realidad Eres por quien vivo y vengo a decirte Y te voy, si existes para amarte Tú me das la fuerza para estar de pie Eres mi riqueza y vengo a decirte Y te voy, si existes para amarte Y es tu amor, que me haces ser un niño Y es por ti, mi vida tiene sentido Tú eres mi riqueza y vengo a decirte Si existes para amarte Tú me das la fuerza para estar de pie Eres mi riqueza y vengo a decirte Si existes para amarte Para amarte Para amarte No, 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 no No, no, no No, no, no Gracias. 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 Gracias.